El ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson presentó su dimisión este lunes en Downing Naga Street, en plena guerra que el gobierno de Theresa May, libra rumbo al Brexit, negociación política y diplomática para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Esta tarde, la primera ministra aceptó la renuncia de Johnson como ministro de Exteriores, su sustituto se anunciará en breve, dijo la oficina de Theresa May en un comunicado. Otros siete ministros también presentaron su renuncia ante May al rechazar sus planes en suavizar la ruptura con Bruselas, ya que consideran, inaceptable, el alineamiento regulatorio que favorece el comercio de bienes y no el de servicios por lo que parte del gabinete cree que esta decisión, destruirá el gobierno. Con información de AFP, podría interesarte, porque uno de los países más pobres patrocina a un club milionario. Basectomía gratuita para desempleados La propuesta de un diputado británico Fernando Castillo articulista internacional.